Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Ok, ok, ok. ¿Por qué te ríes? Aquí, aquí el JD, tranquilón, todo bien. A desmentir otras cositas, mira. Aquí el medio que acaban de escuchar, la información, dice que yo pacté una entrevista, o sea, que ella, una muchacha que se llama Nash, la que no conozco, no tengo idea de quién es, nunca he hablado con ella. Eso quiero pensar. Que ella pactó una entrevista conmigo después del Metropolitan. O sea, al terminar el concierto, ¿no? Eso dice. Totalmente mentira. Nosotros cuando terminamos los conciertos no damos ni una entrevista porque ya terminó muy cansado. Además, hice dos conciertos y me tenía que ir a Monterrey. Ahí está, una mentira. Otra mentira puede ser, pues, que no conozco a esa persona. Este, otra cosa. Hablando de que a mí esas cosas no me interesan, pues, no. Creo que sea real porque he hecho demasiados medios. Mañana, incluso, acá en España, desde las nueve de la mañana voy a estar haciendo medios como Loco, radios, televisión. Pues, he hecho muchos y les he compartido a ustedes muchas cosas de medios, de televisión, de radio y eso. Entonces, nada. Pues, si no me interesara, simplemente no lo hiciera. No porque mi manager me ponga ese tipo de cosas. Este, pues, quiere decir que las voy a hacer. Cuando no quiero hacer algo, simplemente no lo hago y ya. O sea, pero bueno, este, una mentira es esa. O sea, ¿cómo que después del Metropolitan? Antes de los dos conciertos, yo ya les platicé a ustedes. Este, hubo una rueda de prensa. Pues, realmente, yo me sentía muy nervioso. Era mi primer Metropolitan. Y iban a hacer dos conciertos y, además, que se grabó todo para DVD. O sea, tenía como más nervios conciertos el mismo día. Se iba a grabar todo. Tenía que salir perfecto. Tenía nervios. Estaba mi mamá. Estaba mi papá. Estaba, no sé, o sea, mucha, mucha gente que iba a estar como a la expectativa en Ciudad de México. Y nada, pues, como quiera, uno no es un robot. Uno, uno siente nervios. Además que días antes, o sea, un día antes del concierto, yo estaba con promoción de cositas ricas como loco en televisión, en radio. Estaba muy cansado. No había dormido nada. Me sentía mal. Estaba como que no quería comer nada porque tenía miedo que me dieran ganas de algo en el escenario. Estaba comiendo frutita y tonteras. Ustedes lo van a ver en el detrás de cámaras para que vean que todo es real. Y si comí, acaso, una pieza de pollo. Pero como quiera. O sea, me sentí mal cuando bajé en los medios. Realmente me dieron ganas de ir al baño y no me dieron ganas de orinar. Total, me fui. Y cuando me fui de los medios, pues, fui al baño. Duré rato. Faltaba como una hora aproximadamente. Yo desde que iba a los medios ya me sentía mal. Pero, pues, bueno, dije, a lo mejor me puedo contener. Lo he hecho normalmente en muchas ocasiones. Pues tengo ganas de ir al baño y estoy haciendo otras cosas. Cualquiera puede hacerlo. Pero nada, o sea, llegué, me presenté, contesté un par de cosas. Pues realmente tenía a todos los medios ahí. Las cámaras. Había televisión. Había periodistas. Yo salí en el periódico y todo. ¿Ustedes creen que no me gusta esa promoción? Obviamente me gusta. Pero, pues, me sentí mal que quieren. Preferí eso a que pasara algo más grave. Y nada, pues, me quemaran por otra cosa peor. Y nada, nomás hago esas historias no para buscar problemas porque no tengo por qué buscar problemas. Estoy muy feliz. Todo está bien. Simplemente, pues, para que ustedes se fijen y pongan mucha atención porque están levantando muchos falsos debido a que se molestaron ese día los medios. Incluso esa tal persona, ya hablando con mi manager, hizo un comentario así como de Ah, entonces no, no, no va a bajar. Pues, o sea, dio a entender que nos iba a quemar. Pues que iba a hablar mal. Y dicho y hecho, así pasó. Y está bien. De verdad que no pasa nada. Y no me interesa si hay un medio que, por amenazarnos, con que va a hablar mal de nosotros, quiera que lo atendamos. No me importa si los medios hablan mal de mí. O sea, realmente, yo creo que el trabajo habla por sí solo. Ustedes están viendo todo lo que estoy haciendo. Con eso me doy por bien servido. Finalmente la gente se va a dar cuenta de las cosas y ya. Si soy una cagada, así como lo dicen, pues ya. Se van a dar cuenta y ya. Todo bien, todo bien. Pero, pero nada, pues tengan cuidado ahí porque, pues no sé. O sea, ya se los dije en Twitter. Una cuenta ahí de, de noticias verificada. Pone, ey, Juan de Dios Pantoja alega sentirse mal y deja a los medios así. Así. Y en el video que pusieron, que lo bajé con los medios después de ir al baño. Es porque no me sentía bien. Y además ya faltaba muy poco para la presentación. Me tenía que cambiar. Me tenía que calentar para cantar. O sea, son procesos que normalmente yo hago. De hecho, ese día tenía a un peinador que me iba a hacer un peinado para salir en el primer concierto. Que ustedes lo van a ver ya en el detrás de cámaras del Metropolitan. Y no me pudo peinar en la primera función por lo mismo porque no había tiempo suficiente. En la segunda función, en el segundo concierto, sí me peinó porque ya había más tiempo. O sea, ustedes van a ver cómo en la segunda función salgo con unas trenzas. Y en la primera no, no me hace una cola normal como normalmente me la hago yo. Así cuando ando comprando lo que sea en la tienda, en la calle. O sea, normal. Y yo me quería ver ese día pues más clean. Quería que me peinaran y todo, pero pues no hubo tiempo ni para eso. O sea, cómo quieren que saque más tiempo de mi vida. Pues no soy un robot. O sea, a mí me impresionan mucho los medios de México. No todos, porque hay muchos de verdad que sí informan bien. Este, pero no sé, me impresiona como simplemente un error. Y ya lo quieren hacer noticia porque obviamente saben que el morbo, la polémica vende. Pero pues, ¿por qué no también hacen notas cuando uno está logrando cosas grandes? Está cantando en otros países. Cuando uno está colaborando con artistas internacionales. Cuando uno llenó dos veces el Metropolita en el mismo día. O sea, son cosas positivas. ¿Por qué no les gusta eso? O sea, no, no, un problema y ¡pas! Ahí va. No sé, o sea, como que siento que no debería ser así, pero lastimosamente así es. ¿Y qué puede hacer uno? Pues uno siempre lo quiere hacer quedar mal, pero como quiera, gracias a Dios, existe esto. Son las redes sociales que ya suplantaron a los medios. Y como quiera, aquí se dan cuenta la gente cómo son las cosas realmente. No todos los medios. Hay muchos medios de verdad buenos. Yo me he presentado en muchos medios buenos y me voy a presentar con muchos que sí son profesionales, que sí hablan con la verdad, que sí tienen pruebas de lo que dicen. Nada, simplemente estoy hablando así por algunos que son medios piteros. Y nada, como quiera, pues, está bien. O sea, no me va a lograr afectar ese tipo de cosas. Les voy a decir por qué. Porque ya estoy más curtido que nada. Soy como un camarón que lo dejaron en el limón como 30 años. O sea, ya me ha llovido por todas partes. Me han querido romper las piernas como 30 mil veces. Entonces, derrumbar de cualquier manera. Y no, como quiera, uno sigue adelante. Hay cosas más importantes que paran a uno. Dios, ustedes, el amor, la pasión por lo que uno hace. Y nada, eso no lo van a poder derrumbar así. Saquen mil notas fake. No lo van a lograr. Algo que me dio mucha risa en el video ese. Les voy a agregar un pedacito de lo que comentan estos de Elliot. Dicen que ellos conocen muy bien a esa persona y saben perfectamente que ella no está mintiendo. Que ella está diciendo la verdad. Y es como que, ah, ok. O sea, seguramente por conocer mucho a una persona no miente. Yo conozco a muchas personas bien. Y incluso mi mejor amigo me ha mentido porque es normal. O sea, no porque conozcas mucho a una persona ya vas a saber que no miente. Y que es una persona puritana al 100%. No, o sea. Eso lo hacen como para lograr convencer más a las personas que entraron por morbo a ese video. De que, pues, soy un tipo malo. Pero nada, allá las personas que realmente creen en farsas, en cirquitos. Y qué chido por todas las personas que no se dejan lavar el coco. Que tienen su criterio propio. Y ven a alguien y por medio de vibras, de energía, se dan cuenta cómo es esa persona. Eso está chido. Que nadie les lave el coco. Y, ay, no, es que yo escuché un comentario de él. Es sangrón. Y, pues, por eso, sí es sangrón. No, no, no. Compruebenlo ustedes. Yo creo que más que nada es eso. Comprobar las cosas por uno mismo. A mí me han hablado mierda de muchos artistas. Y cuando los conozco, me doy cuenta que realmente solamente es, pues, las viboritas que siempre están ahí queriendo como acerquear a las demás personas. Pero nada, hay personas buenas en este mundo. Muchas. Yo he conocido... A la familia, muchas gracias. A los que son fieles conmigo, leales. A los que nos dejan engañar. A los que primero se informan. Y nada, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, yo sé que con este tipo de comentarios que hice me voy a ganar muchos enemigos, muchos medios que van a seguir, seguir, seguir tirándome. Pero nada, o sea, yo podría ser el típico artista que no habla mal de los medios porque sabe que se los va a echar de enemigos. Pero realmente prefiero ser el que dice las cosas al chile, el que dice lo que es, sin importar a quién se va a echar de enemigo. O sea, prefiero ser ese. Prefiero ser el que cuando tiene una inconformidad, cuando hay un problema, cuando están levantando falsos, sale y dale a la... Y ya, pues, todo bien, puro amor y paz, ya saben, ¿qué les puedo decir? Muchas veces no... Por un trabajador o un periodista la paga una empresa grande de medios, que quizás sí son serios, pero de repente al que mandaron ese día como que no está bien. Entonces, pues, nada, ya, todo bien, mejor me callo. Ya les muestro ahí un par de cositas más a continuación, pero todo bien, los amo mucho y sigamos dándole, aunque se levanten muchas olas. Ashla, así que sabemos que lo que dijo es totalmente verdad, lo cual nos parece una gran falta de respeto de Juan a los periodistas. Así que de verdad esperamos que... Con toda la gente, con todo el apoyo. Con todo. Con Dios también, obviamente, primero que nada. Con todo el mundo. Y nada. Claro. Yo quiero... 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 Gracias por ver el video.